Buenas tardes. Ok, tuve un problema aquí con la cámara, pero me dicen en el sistema que podemos empezar la junta sin la cámara porque parece que se descompuso. Entonces, les pido una disculpa y vamos a empezar la sesión con… no voy a tener la cámara encendida por detalles técnicos. Correcto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido a todos. Vamos a dar inicio a la primera sesión extraordinaria 2021. De la Asamblea Municipal de Nuevo Casas Grandes del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Hoy día 8 de enero del año en curso, siendo las 18 horas con 15 minutos. Le pido por favor, secretario, proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes a todas y a todos. Como le indica la consejera presidenta, procedo a tomar lista de asistencia. Consejeras y consejeros electorales. Consejera presidenta, Cecilia Favela Ramírez. Presente. Consejera electoral, Daniela Lozano Valderrama. Presente. Consejero electoral, Jesús Humberto Quiñones Domínguez. Presente. Consejera electoral, Judith Galibay Parra. Presente. Consejera electoral, Lisbeth Cassini Real y Vázquez. Presente. Presente. Consejero electoral. Marco Antonio Buong Meraz. Consejero electoral, Marco Antonio Buong Meraz. Consejero electoral, Paulina Ailet Sandoval, preciado. Presente. Además, contamos con la presencia de las y los representantes de los partidos políticos acreditados. Por el Partido Acción Nacional, David Manuel Madrid, Don Tiveros. Presente. Por el Partido de la Revolucionaria Institucional, María del Rosario de Castanosa Olim. Noé Daniel Lara Montañez. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Saúl Rascón Galá. Por el Partido Nueva Alianza. Por el Partido Nueva Alianza. Por el Partido Encuentro Solidario, Miguel Ángel Villa Acosta. Por el Partido Redes Sociales Progresistas, César Abraham Cruz Reyes. Presente. Presente. Se integró el consejero electoral, Marco Antonio Buong Meraz. No se le escucha, consejero. Gracias. 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 Continuaremos a realizar la toma de protesta correspondiente a los nuevos integrantes de este Consejo. Protestan ustedes a hacer guardar y guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado. ¿Me escuchan, representantes? El partido de Redes Sociales Progresistas, César Abraham Cruz Reyes, favor de tomar la protesta. Gracias, señora presidenta. Sí, dígame, dígame, es que casi no, hay interferencia, casi no oigo. Sí, comprendo. La consejera presidenta... La consejera presidenta... ...su empeño y capacidad con el propósito de que su establea se realicen conforme a los principios rectores del Instituto Estatal Electoral, de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Muchas gracias. Le solicito, secretario, verificar el quórum para esta sesión. Gracias, secretario. Declaro formalmente instalada esta primera sesión extraordinaria del año 2021 por existir quórum para ello. Por tanto, todos los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Secretario, sirva a hacer lista de lectura al orden del día, por favor. Como lo solicita la consejera presidenta, el orden del día es el siguiente. 1. Lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum. 2. Lectura del orden del día. 4. Informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez en relación al acuerdo de clave IEE-CE89-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se asumen los lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía que se requiere para el registro de candidaturas independientes mediante el uso de la aplicación móvil en el proceso electoral 2020-2021 y anexos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante determinación de clave IEE-CG552-2020 y se determina el régimen de excepción del uso de la aplicación móvil diseñada por la Autoridad Nacional de la materia. 5. Informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez en relación al acuerdo de clave IEE-CE90-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emiten los lineamientos para la recepción del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidaturas independientes a cargos de elección popular en el proceso electoral local 2020-2021. 6. Informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez en relación al acuerdo de clave IEE-CE91-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el modelo de asignación de tiempos del Estado en radio y televisión a los partidos políticos y candidaturas independientes y pautado para la transmisión de mensajes en el proceso electoral local 2020-2021. 7. Informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez en relación al acuerdo de clave IEE-CE98-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se determina el tope de gastos de precampaña para el proceso electoral local 2020-2021. 8. Informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez en relación con la distribución de mamparas y bastidores de uso común para la etapa de precampaña de la elección de gubernatura en el proceso electoral local 2020-2021. 9. Informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez en relación al acuerdo de clave IEE-CE113-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se establecen los plazos para el retiro de propaganda electoral de las personas aspirantes a candidaturas independientes, así como de los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, 10. Informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez en relación a la resolución de clave IEE-CE122-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el dictamen que emite la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral respecto a las manifestaciones de intención representadas por la planilla encabezada por Delea Leonardo Preciado Núñez para obtener la calidad de aspirante a la candidatura independiente al cargo de miembros del Ayuntamiento de Nuevo Casadrandez. 11. Informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez en relación al acuerdo de clave IEE-CE127-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el dictamen que emite la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral respecto a la manifestación de intención presentada por Jaime García Chávez con el objeto de obtener la calidad de aspirante a candidato independiente para la gubernatura del Estado de Chihuahua, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de esta entidad federativa en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía de clave JDC-55-2020. 12. Informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez respecto a la distribución de mamparas y bastidores de uso común propiedad del Ayuntamiento de Nuevo Casadrandez para la colocación de propaganda electoral en el proceso electoral 2020-2021. Consejera presidenta, solicito su autorización para que esta secretaría someta a consideración de esta Asamblea la propuesta de que la votación de los puntos de la presente sesión sea realizado de manera nominal conforme lo prevé el numeral 41 del Reglamento de Sesiones del Instituto. Adelante, secretario. Formule la consulta. Consejeras y consejeros electorales, está a consideración de ustedes la propuesta para que la votación en esta sesión sea tomada de manera nominal. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo nominalmente. Consejera electoral, Daniela Lozano Valderrama. A favor. Consejero electoral, Jesús Humberto Quiñones Domínguez. A favor. Consejera electoral, Judith Garibay Parra. A favor. Consejera electoral, Lizeth Casini Relivásquez. A favor. Consejero electoral, Marco Antonio Gómez Meraz. A favor. Consejera electoral, Paulina Ailet Sandoval Preciado. A favor. Consejera presidenta, Cecilia Favela Ramírez. A favor. Se certifica, consejera presidenta, que la votación nominal fue aprobada por unanimidad de las y los consejeros electorales. Bien. Antes de continuar, secretario, realice la consulta si se espera la lectura de los documentos previamente circulados, por favor. Consejeras y consejeros electorales. Se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Quien esté a favor, favor de manifestarlo de manera nominal. Consejera electoral, Daniela Lozano Valderrama. A favor. Consejero electoral, Jesús Humberto Quiñones Domínguez. A favor. Consejera electoral, Judith Garibay Parra. A favor. Consejera electoral, Lizeth Cacini Relivar. A favor. Consejero electoral, Marco Antonio Gómez Meraz. A favor. Consejera electoral, Paulina Ailet Sandoval Preciado. A favor. Consejera presidenta, Cecilia Favela Ramírez. A favor. Le informo, presidenta, que la dispensa de la lectura de los documentos se aprobó por unanimidad por parte de las consejeras y consejeros integrantes de esta asamblea. Secretario, puede continuar con el desagüe de la sesión, por favor. El punto tres del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez, en relación al acuerdo de clave IEE-CE66-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el proyecto de presupuesto de ingresos de dicho ente público, así como lo correspondiente al financiamiento público de los partidos políticos y candidaturas independientes para el ejercicio fiscal 2021. El punto cuatro del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez, en relación al acuerdo de clave IEE-CE89-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se asumen los lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía que se requiere para el registro de candidaturas independientes mediante el uso de la aplicación móvil en el proceso electoral local 2020-2021 y anexos, emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante determinación de clave INE-CG552-2020 y se determina el régimen de excepción del uso de la aplicación móvil diseñada por la Autoridad Nacional de la Materia. El punto cinco del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez, en relación al acuerdo de clave IEE-CE90-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emiten los lineamientos para la recepción del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a las candidaturas independientes a cargos de elección popular en el proceso electoral local 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacer uso de la voz En segunda ronda Si no hay comentarios, continuemos con el siguiente punto del orden del día El punto seis del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez, en relación al acuerdo de clave IEE-CE91-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el modelo de asignación de tiempos del Estado en radio y televisión a los partidos políticos y candidaturas independientes y pautado para la transmisión de mensajes en el proceso electoral local 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo En segunda ronda No habiendo comentarios, continuemos con el siguiente punto del orden del día, por favor El punto siete del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez, en relación al acuerdo de clave IEE-CE98-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se determina el tope de los gastos de pre-campaña para el proceso electoral local 2020-2021 Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo En segunda ronda Continuemos con el siguiente punto del orden del día, secretario, por favor El punto ocho del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez, en relación con la distribución de mamparas y bastidores de uso común para la etapa de pre-campaña de la elección de gubernatura en el proceso electoral local 2020-2021 En primera ronda, quien desee hacer uso de la voz En segunda ronda Continuemos con el siguiente punto del orden del día El punto nueve del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez, en relación al acuerdo de clave IEE-CE-113-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se establecen los plazos para el retiro de propaganda electoral de las personas aspirantes a candidaturas independientes así como de partidos políticos, precandidatas y precandidatos relativa a la etapa de pre-campaña en el proceso electoral local 2020-2021 Se abre una primera ronda de participación Quien desea hacerlo, por favor de manifestarlo En segunda ronda Continuemos con el siguiente punto del orden del día El punto diez del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez en relación a la resolución de clave IEE-CE-122-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por el que se aprueba el dictamen que emite la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral respecto a las manifestaciones de intención presentadas por la plantilla encabezada por Delea Leonardo Apreciado Núñez para obtener la calidad de aspirantes a la candidatura independiente al cargo de miembros del Ayuntamiento de Nuevo Casadrandez Se abre una primera ronda de participación Quien desea hacerlo, por favor de manifestarlo Continuemos con el siguiente punto del orden del día El punto once del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez en relación al acuerdo de clave IEE-CE-127-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por el que se aprueba el dictamen que emite la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral respecto a la manifestación de intención presentada por Jaime García Chávez con el objeto de obtener la calidad de aspirante a candidato independiente para la gubernatura del Estado de Chihuahua en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral en esta entidad federativa en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía de clave JDC-55-2020 Se da primera ronda de participación Quien desea hacerlo, por favor de manifestarlo En segunda ronda Continuemos con el siguiente punto del orden del día El punto 12 del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez respecto a la distribución de mamparas y bastidores de uso común propiedad del Ayuntamiento de Nuevo Casadrandez Se abre una primera ronda de participación Quien desea hacer uso de la voz En segunda ronda Bien, si no hay comentarios y agotados los temas y no habiendo más asuntos que tratar Damos por terminar la primera sesión extraordinaria 2021 de la Asamblea Municipal de Nuevo Casadrandez Hoy, 8 de enero del 2021 Siendo las 18 horas con 44 minutos Sería todo, muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.